¡Dominio! ¡Mirártelo porque, tío! Es un poco asqueroso. Pues tomaremos A. No pasa nada. Tomaremos A. ¡Madre mía, qué lagazo que tiene el hombre ese! ¡Es increíble! Vamos a ir a darle toda la vuelta. Porque ellos están apuntando hacia adelante. No se lo esperarán. Esto es recordarlo. Siempre tenéis que dar la vuelta. Ellos no se lo esperan. Y ahora es que no... ¡Fuck! ¡Wow! Ahora es que no voy a pillar por todos lados, seguro. ¡Hostia! ¡Qué manqueada he hecho ahí! ¡Qué manqueada! ¡Se han puesto las botas de estos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ha tomado por saco, amigo! ¡Ya está el del lagazo! ¡El maldito bastardo del lagazo! ¡Oh, qué cabecita más preciosa! Lástima que no te dejen de hacer tus propias clases en este modo. Porque como tengo el Quick Bolt, me iría bastante bien, la verdad, en este modo. Tengo que venir a ayudarte, compañero. Vale, tira U a U a U. ¡Hostia! No puede ser. No puede ser que haya pasado esto. ¡Qué cosa más extraña! ¿Está arriba? ¡Ven, ven! ¡Madre mía! No sé, no sé qué estaba pensando en ese. ¡Ah! ¡Como Peter, eh! ¡Aquí! ¡Ven aquí, hombre! ¿Dónde te crees que vas? Yo quiero la B. Cuesto lo que cueste, quiero la B. Vale. Vaya palicita. Vamos a pegarles, me parece, estos también. Toma A. Vale. ¡Oh! Ya está el del lag. El maldito bastardo del lag. ¡Qué rabia me da! ¿Dónde han ido? UAB, standing bay. ¿Hacho? ¡AICHO! ¡Oh! Menos mal que ha salido... que ha salido ese. Y ese me ha ayudado a no morir a mí. Ese... Vale, le apunto bien. Como me ha rajado. Me ha rajado todo el ano ahí. Maldito cabrón. Que pocos somos, ¿no? 4 contra 4. Me parece esto una partida de clasificatorio y todo. Mira, lo habéis visto ahí arriba, ¿no? No, no está. Se ha ido. Oh, ¿cómo puede ser que haya ido a esa velocidad el desgraciado, eh? Hay uno que va todo el rato con cuchillo. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque ya habéis visto que va mucho más rápido que yo. No puede ser. Es el del lagazo seguro. Es el del maldito lagazo seguro, tío. Madre mía. ¿Dónde está? Vale, uno menos. Y iremos por dentro. Que seguramente estará ahí quieto otra vez. Vale, fuera. Y... No, no he llegado. Fuck. Vale, perfecto. Cambio de bandoff. Está saliendo bastante bien también esta partida, la verdad. Catorce, catorce, seis. Bimba. En todo el objetito. En todo el objetito. Mamá te va a poner puntos. En este objetito. Ah. Cómo me encanta jugar a esto, tío. Nivel treinta y ocho. Debería subir niveles, eh. Ya me iba a equivocar otra vez de malditos botones. Adiós, bich. Iremos por aquí. No, hasta aquí. Ya no. Miradlo. Buenísima. Buenísima esa. Buenísima. No te preocupes. Somos del mismo equipo. No hace falta que me ataques. ¿Ha entrado más gente? Me parece. Ah, fuck. Se me ha escapado, tío. No. Uf. Ah, y había otro dentro. Qué maldito. En verdad que me va bien que se quedaran. Cabeza. Ah. No. No puede ser. Qué maldito lagazos que tiene, tío. Qué malditos lagazos que tienes, compañero. Si te sacas las bajas así a cuchillos, normal. No es que seas bueno. Es que simplemente... La gente no alcanza a darte. ¿Ves? ¿Lo ves? Es que no, no, no. No, no. Es que tiene un lag que flipas. Lo curioso, lo curioso es que cuando las otras personas tienen lag, te perjudica a ti. O sea, yo... Yo eso no lo entiendo. ¿Has visto? Me he subido ahí. Pues no entiendo cómo puede ser que... Le pueda perjudicar al que tiene mejor conexión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía. Ah, fuck. Es chumbo, ¿eh? Ahí hay alguien. Toma. Nos vamos. Demasiados amigos. No. 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 Hostias. Y aún había un tercero ahí. Ah, qué rabia. Tendría que haberlo reventado también a ese. No. ¿Qué hace? Esa última creo que le daba, ¿eh? Ay, sigue ahí. Sigue ahí. No se puede volar. Me olvido de que no tengo lo de correr. Siempre me pasa lo mismo. Perdemos, bravo. Uff. Qué justa me ha ido esa. Ah. No sé si me ha matado... Qué cabronazo. Lo tenía detrás todo el rato, ¿eh? Ah. Ah, qué rabia esa. Qué rabia. Esa me ha dado escorzón en los huevos. ¿Dónde estáis, tío? Charly. Y tomamos A. No sé si... No, no la... No le he matado yo. Me hubiera dado puntos. Me hubiera dado dos puntitos. Su paga extra, caballeros. Buen trabajo. Uff. Bueno, chicos y chicas. 26-14. Un poquito menos que la anterior partida. Pero bueno, también ha estado bastante entretenido. Nos hemos movido por todo el mapa. Y bueno, ya sabéis que si os gusta esto, podéis compartirlo, comentarlo, suscribiros al canal si no lo estáis. Y darle el pulgar arriba para que yo sepa que tengo que subir más de estos gameplays. Y como siempre digo, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!